En Cruz Roja Española contamos con más de 200.000 voluntarios y voluntarias a lo largo de más de 1.400 pueblos y ciudades de todo el territorio español. Nuestro voluntariado está siempre preparado, en continua formación y sobre todo dispuestos a ayudar a todas las personas que lo necesiten, sean quienes sean y en cualquier circunstancia. En España, en el marco de las actuaciones para la contingencia del coronavirus, hemos puesto en marcha acciones para informar a la población a través de todos los canales físicos y digitales, de manera que todos estemos mejor preparados para evitar riesgos de contagio y sobre todo más tranquilos al disponer de información de calidad. Estamos a disposición de las autoridades sanitarias con todos nuestros recursos personales y técnicos, actualmente para trasladar a personal sanitario si fuese necesario o a disposición y pendiente de las personas más vulnerables como puedan ser las personas mayores, personas discapacitadas o personas que sufran algún tipo de enfermedad. En el mundo, son más de 14 millones de voluntarias y voluntarios los que están siendo cruciales en la ayuda a la contención de esta epidemia, colaborando con las autoridades sanitarias de todo el mundo y siempre al lado de la población.